El caos político reinó en Austria el lunes, dos días después de que el canciller convocó a una nueva elección y cerró su coalición de gobierno con el Partido de la Libertad de Extrema Derecha, cuyo líder renunció por un aparente escándalo de tráfico de influencias que involucra a un supuesto inversor ruso. El Partido de la Libertad es el miembro más joven de la coalición gobernante del canciller Sebastián Kurz, que tomó el poder en diciembre de 2017. Kurz dijo que las conversaciones con los miembros del Partido de la Libertad después del estallido del escándalo no mostraron ninguna voluntad real de cambiar. Parecía que se estaba preparando para expulsar al ministro del Interior del país, una figura divisiva en el Partido de la Libertad, según un miembro importante de su gobierno. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.